El INVIM aprobó la evaluación farmacéutica de Sativex, producto derivado del cannabis a base de cannabidiol que en los próximos seis meses tendría registro sanitario en el país. El medicamento amortigua el dolor y los espasmos musculares generados por la esclerosis múltiple, la cual es una enfermedad crónica del sistema central. Entre los síntomas que presenta son fatiga, dolor, falta de equilibrio, molestia muscular y hasta alteraciones visuales o cognitivas. Sativex tiene presencia en varios países y es fabricado por un laboratorio inglés. Sativex está contraindicado en mujeres lactantes, pacientes con hipersensibilidad a los cannabinoides o alguno de los excipientes, pacientes con antecedentes personales o familiares de esquizofrenia u otras enfermedades psicóticas y pacientes con trastornos graves de la personalidad u otros trastornos psiquiátricos importantes distintos de la depresión asociada a la enfermedad subyacente. El producto estará distribuido bajo fórmula médica y estará dentro de los parámetros de las drogas de control.